La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado llevó adelante la Operación Níquel, por la cual hallan una vivienda de la ciudad de San Carlos. En el interior de la casa, ubicada en Andrés Severio y Heráclito Pérez, los efectivos incautaron un arma de fuego con seis cartuchos, 21 envoltorios con cocaína, una bolsa con bicarbonato, dos celulares y 7.932 pesos. A su vez, en el patio de la vivienda, uno de los detenidos arrojó en el momento que intentaba fugar, una riñonera con 10.081 pesos en monedas y billetes de baja denominación. En total, se detuvo a tres hombres mayores de edad, de los cuales dos resultaron condenados por la justicia. Ezequiel Núñez, de 30 años, por un delito de negociación de estupefacientes con un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, a la pena de dos años y un mes de penitenciaría. Y de Bruno Machini, de 28 años, por un delito de asistencia al narcotráfico, a la pena de 18 meses de prisión. Gracias. 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 Gracias.